Música Buenas noches, la guitarra basa Y es un canto que hay cualquiera tras el corazón Por eso no estuvo cojando el voto del mundo Pasada, levantada, camino por tu barrio Ya pienso en vecindario, pienso en verdad No, que sabes lo que hago, dile que no soy malo No, lo que pasa es que te amo y perdí la razón Que sabes lo que hago, dile que no soy malo No, lo que pasa es que te amo y perdí la razón Habla todo ese cuento en temprano Porque teme que se lo vendrá A los recuerdos, a los recuerdos La patrulla me está obligando, está pendiente de todo el cielo Para poder bienestar, para poder bienestar No, lo que pasa es que te amo y perdí la razón Y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré Y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré Y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré La americana No, lo que pasa es que te hablaré, y te hablaré Y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré Y te hablaré, y te hablaré Las cosas que tú compras, te las doy con carismas Yo sé que tú me pagues, te las doy con carismas Yo sé que tú me pagues, tú me pagues, tú me pagues, tú me pagues Yo sé que tú me pagues, tú me pagues, tú me pagues Teno, 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 teno con una linda cachita, que vive bien en una casita, que la receta me ponga a tu dirección. Y así con él, y así con él, curarte de este dolor, y déjame, y déjame de ser un loco de amor. Y así con él, y así con él, curarte de este dolor, y déjame, y déjame de ser un loco de amor. Bueno, la voy a seguir, hasta el fin del mundo. No me importan las cadenas, no me importan los perillos, no me importa nada. Porque la amo, la amo con todas las fuerzas de mi corazón. Y si yo por ahí no soy loco, no me importa. ¡Loco, soy un loco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 Para darte mi querer necesito tu placer Quiero sentir en mi piel de tu cuerpo su calor La fragancia de un inmenso amor ¡Gracias!